Sonido Alianza Norteña ¿Qué está pasando? Que no dejo de pensarte A cada rato siento que escucho tu voz Cada segundo que pasa en mi pensamiento ¿Qué está pasando? No me quiero enamorar Yo no podría soportar más sufrimiento Porque mi alma se ha dejado ilusionar Mejor prefiero ocultar mis sentimientos Porque no quiero que me vuelvan a dañar Si vender un alma enamorada Yo no la quiero conmigo Y hacen daños los recuerdos Que atormentan el sufrimiento Y mi corazón herido Si vender un alma enamorada Incluye muchos suspiros También incluye los besos Y todas esas caricias Te las voy a regalar Y el precio es tu amor Ay, mi hija Y con ganas me vine a norteña Ay Sonido Alianza Alianza Norteña Toda la vida estuve esperando el día Que tú llegaras para darte el corazón El destino me destrozó en el camino Todo el cariño que tenía para ti Hoy solo quedan los recuerdos del pasado Pero me duele todo lo que me pasó Tal vez un día pueda yo sentir de nuevo La valentía de entregar mi corazón Si vender un alma enamorada Yo no la quiero conmigo Y hacen daños los recuerdos Que atormentan el sufrimiento Y mi corazón herido Si vender un alma enamorada Incluye muchos suspiros También incluye los besos Y todas esas caricias Te las voy a regalar Y el precio es tu amor La inspiración de la música Sonido Alianza Norteña